Hola amigos de Wow Connie, han escuchado en algunas ocasiones a personas decir que debes de cruzar mínimo una vez a tu perrita ya que hay la creencia de que esto puede desarrollar enfermedades como cáncer. Especialistas afirman que esto no es totalmente válido, ya que una perrita que se haya cruzado o no, de cualquier manera puede tener latente la aparición de tumores. Una hembra puede tener defectos congénitos, o bien si es de raza, no cumplir con todas las características adecuadas de esa misma raza. Lo cual hay que tener en cuenta cuando decidimos cruzarla. Dependiendo la raza, puede llegar a tener de una a diez crías. Y recordemos que un cachorro merece tener una vida digna y un dueño responsable. De ahí la precaución de tomar en cuenta que los rasgos de conducta también se heredan, como la timidez y la agresividad. Por lo tanto, esterilizar a una hembra a los seis meses de edad antes del primer celo mejora su calidad de vida. Les voy a contar el caso de Brina. Decidí esterilizarla antes de los seis meses de edad. Un veterinario me dijo, pero con Brina no va a alcanzar la estatura indicada. Tiempo después, Brina llegó a la estatura ideal de un pastor alemán y no ha presentado ningún tipo de trastorno. ¿Mito o no? ¿Ustedes qué opinan? Cada dueño de una mascota tiene el compromiso social y moral del control de la población canina. Y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Estás en Guau Coni. ¡Gracias! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau coni!